Cinturilla 11066 Es ideal para esas mujeres que quieren controlar o definir la zona abdominal y la cintura. Cuenta con varillas en la zona de la espalda, lo que lo hace perfecto para esas mujeres que sufren de dolores de espalda o lumbares, porque corrija la postura durante el uso. El estilo es strapless, es decir, lo pueden utilizar con o sin cargaderas y los tres niveles de abrochadura en la parte de adelante permite que se vaya haciendo un ajuste gradual a medida que pierden medidas. Esta faja está forrada totalmente en licra con componentes Vivertex Protect que nos brindan humectación e hidratación en la piel durante su uso. Nuestras fajas están forradas 100% en licra y tienen adicionados unos componentes botánicos y marinos que van a brindar humectación e hidratación en la piel durante todo su uso. Segundo, nuestro color cocoa. Es un color que se camufla con cualquier tono de piel, desde la más clara hasta la más oscura y va a permitir que puedas utilizar cualquier color de ropa exterior y va a ser casi imperceptible. Tercero, las diferencias entre las siluetas de nuestros productos permiten que puedas elegir el producto ideal según tu forma de vestir o según el atuendo que vayas a elegir ese día. Hay prendas que son más imperceptibles como el Panty 11 197 que no tiene abrochaduras ni cierres y va a ser ideal para que vayas a eventos especiales o utilices en eventos o con vestidos ajustados. ¡Gracias!